Ok, buenos días Barlon y también el saludo para todos los colegas. Barlon, bueno, regresan a la CONCACAF luego de tres años de ausencia. ¿Cómo se toma el grupo? ¿El nuevamente participar y meterse de lleno en una de las competencias más importantes que tiene el área? Buenos días. Sí, claro, es súper importante. Muchos jugadores jóvenes que es la primera experiencia en un torneo internacional con club. Entonces, el grupo está muy enido, hemos trabajado para esto, nos hemos preparado. Y siento que es una bonita oportunidad para demostrarlo. Buenos días. Con la experiencia que tuvo el Leridiano años atrás, cuando quedaron eliminados contra el Waterhouse, no sé cuánta desconfianza o cuántos han preparado para este partido. Obviamente, para prevenir y evitar que tengan una sorpresa. ¿Y cuánto también le complicó el tema de estar en cuarentena al equipo para un partido tan complicado? Sí, claro, si vamos a tener un partido muy complicado. Uno de los lugares importantes, es que no podemos confiar en ningún equipo. Y sobre lo que hay que estar bien, siempre estuvimos trabajando, ya sea en casa o en cancha, cuando tuvimos posibilidades de hacerlo. Y con el pinto, el equipo se ha preparado bien para hacer porque sería, pues, tarde de la mano del partido. Hola, saludos, Barlon. Buenos días. Barlon, ayer decía el presidente Don Fernando Campo que esta participación también es diferente para la Liga porque va a ser una vitrina muy importante para ustedes los jóvenes. Y lo citaba usted, citaba Alonso, citaba Bernal. ¿Ustedes mismos cómo visualizan esto mismo? O sea, y también, por supuesto, que si esto les añade un poco más de presión, sabiendo que aquí en Costa Rica están haciéndolo de una extraordinaria manera, pero ahora también van a, pues, tener que hacerlo a nivel internacional. Muchas gracias. Buenos días. Sí, claro. Es una muy buena oportunidad. Igual para los jóvenes o para gente de Marreco Río. Sabemos que tenemos que tener un buen partido. Nos hemos preparado para esto. y nada, sabemos lo que hemos venido haciendo en el torneo y seguir haciéndolo para poder ayudar a la Liga. Barlon, un gusto saludarlos. De igual manera a todos los colegas. Te quería preguntar meramente por el rival. ¿Qué han podido estudiar? ¿Qué conocen? ¿Qué han podido analizar? O si realmente, como es un equipo que también hace varios meses no juega un partido oficial, prácticamente no han podido revisar nada del Cibao. Gracias, Barlon. Sí, buenos días. Sí, claro. Vamos a analizar algunos detalles. No pienso jugadores, jugadores contables de ellos. Y, pero igual no estamos preparados para lo que te gusta decir nosotros. Creo que pasa más en lo que podemos decir nosotros, como tener los buenos honores posibles, y ahí va a pasar el encuentro. Gracias, don Andrés. Don Andrés, tenga muy buenos días. Ustedes, los colegas. Le decía a Barlon que este equipo es muy joven, cinco años, únicamente de historia, en relación a los 101 años de la Liga Deportiva de la Juvencia. ¿Tienen referenciado algún jugador peligroso en este momento, de importancia que les pueda hacer en este momento valer a ustedes un poco de atención, como el caso de Carlos Sosa, que es el goleador? Gracias, don Andrés. Sí, buenos días. Sí tenemos visto al equipo, no con muchos detalles, porque, bueno, no está nuestra Liga, lo que pudimos observar en algunos partidos que han jugado últimamente. Tienen varios jugadores argentinos, varios extranjeros, haitianos también. Entonces nosotros valoramos como equipo. Claro que hay jugadores que se destacan en su equipo. Es un equipo que en su país ha conseguido cosas importantes. Está peleando siempre arriba. Entonces, bueno, nosotros, como digo, siempre respetando a los rivales y tratar de hacer nuestro juego, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Federico Calderón, de Multimedios. Profesor, hace 11 años usted levantó y fue campeón con Atlante para el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF. Obviamente fueron circunstancias diferentes. Era un equipo diferente, obviamente. Pero, ¿cuánta ilusión tiene otra vez de ser campeón internacional ahora como técnico? ¿Y cuánto ha cambiado tal vez un ser campeón internacional de cómo puede jugar siendo entrenador ahora como técnico? Sí, mirá, yo creo que siempre jugar en un torneo internacional es muy importante, no solo para los jugadores, cuerpo técnico, sino para la institución. Claro que estamos ilusionados por arrancar este campeonato. Pero también, yo digo que no hay que mirar mucho más allá, hay que pensar en el partido de mañana, que se va a pasar un partido difícil, a pesar de que digan que es un equipo de República Dominicana. Siempre respetamos a todos, valoramos, tienen buen equipo, buen plantel. Tiene un técnico argentino también. Entonces, nosotros hacer nuestro trabajo y tratar de, acá en nuestra casa, sacar el resultado y después seguir pensando en lo que viene. Pero hoy en día hay que pensar en el jueves, el día de mañana, para poder sacar el resultado. Andrés, un gusto saludarlos, igual a todos los colegas. Don Andrés, se ha hablado mucho del tema del regreso a competencia después del parón y demás. Incluso uno siente que hay como un temor de la afición de que si el equipo le va a costar o no el regreso. Bueno, usted los ha podido ver ya en un par de entrenamientos, quizás, a sus jugadores. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los nota? ¿Será que mañana les va a costar todavía un poco esto el ritmo de juego o si el equipo va a estar bien? Y puntualmente, don Andrés, si hay algún jugador de los que dieron positivo en su momento que todavía no está físicamente o a nivel de salud como para jugar mañana o si realmente está toda la planilla completa. Gracias. No, claro que después del receso que tuvimos, es lógico que estamos un poco mermados, pero bueno, tratamos de planificar el microciclo de cuando volvimos para ir de menos a más. Todavía nosotros estamos valorando hasta el día de mañana para tomar decisión quién va a ser partícipe del juego por tal situación. Entonces, mañana valoraremos en la mañana y de ahí tomaremos la decisión de quién va a ser los 18 convocados. Gracias, don Andrés. Un gusto saludarlo también a los colegas. Don Andrés, usted debuta a nivel de torneo de Liga de CONCACAF. ¿Cómo se toma también ese debut? Si toda esta experiencia que ha acumulado durante más de un año que ha estado frente de la Liga también le puede permitir llevar a la juulencia a lo más alto porque el deseo de la afición es que la Liga vuelva a ser protagonista a nivel de CONCACAF. Eso como una. Y lo otro, desde su llegada a la Liga, el cuadro originario solo ha perdido tres juegos en casa. Esa eliminación directa. ¿Cuánto puede beneficiar también eso, la fortaleza que ha convertido la Liga en el Morera Soto? Gracias. Yo creo que no solo para mí es una gran oportunidad de estar en un torneo internacional, sino de muchos jugadores que tenemos hoy en la plantilla, jugadores jóvenes que se están integrando al primer equipo, sumando minutos, ahora jugadores a nivel internacional, jugadores de jerarquía que ya han pasado un proceso de jugar en otros países, jugadores eliminatorias, mundiales. Entonces creo que ese conjunto integral que tenemos, tratar de plasmarlo en este torneo internacional y desde ya nuevamente para nuestra institución, sumamente importante. Es una idea para nuestra institución también, para todos los integrantes, para estar nuevamente en un torneo internacional. Siempre es importante jugar en casa, conocemos nuestra cancha, nuestro césped. Entonces, bueno, realmente creo que es importante en nuestro primer partido jugar acá de local y tratar de aprovechar nuestra localidad. Don Andrés, ¿cuál siente que es la principal característica del Cibao? Ya luego del estudio que ha hecho del rival, ¿cuál es ese punto que se dice que el equipo debe tener mucho cuidado? Bueno, yo creo que es un equipo a nivel general, es un equipo que trata de jugar bien al fútbol. Por lo que he visto en su liga, siempre trata de ser protagonista, de llevar el juego adelante ellos. Entonces, seguramente tienen una esencia bien marcada de tratar de jugar bien al fútbol. Entonces, bueno, creo que esperamos un equipo que trate de hacer lo mismo allá en lo que hace en su liga. Entonces, nosotros igual, enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. Y como te digo, respetando siempre a todos los rivales y tratar de hacer un buen partido para ganar.